...este atentado que se produjo en Israel el fin de semana. Doctor Rodríguez Mackey, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a RTL Noticias y Conectados TV. Beto, muy buenos días amigos de todo el Perú. Saludos desde aquí, desde la sede del multilateralismo en las Naciones Unidas en Nueva York. ...expectando, pasmado, todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, fundamentalmente entre Israel y Palestina. Sí doctor, realmente estamos también preocupados porque también hay peruanos, incluso turistas que han ido a Israel... ...y se han encontrado con esta novedad del atentado producido. ¿Por qué se produce este atentado, doctor? ¿Cuáles son las consecuencias que vislumbramos después de este hecho lamentable que ha sucedido? Bueno, fíjate, Beto, el tema es mucho más complejo de lo que podamos hacer, explicar en pocos minutos... ...pero decirte que el Hamas controla la Franja de Gaza, que es un territorio palestino, que está al sur... ...sabes que los palestinos tienen sus territorios diseminados, no están todos juntos, unidos, compactos... ...en el norte está Cisjordania, donde está el gobierno de Ramallah, que es el gobierno propiamente dicho de Palestina... ...el sur no lo controla Ramallah, por eso digo que Palestina está dividido... ...y dividido porque el frente interno palestino tiene dos gobiernos a su vez. Bueno, el Hamas ha hecho un ataque sorpresivo a territorios de Israel... ...y ha causado más de 700 muertos a esta hora de la mañana aquí en Nueva York... ...que estoy hablando contigo, según me llegan los reportes desde el propio Israel... ...y ha sido en virtud de que el Hamas que controla la Franja de Gaza es un grupo terrorista... ...y ellos consideran que no hay ninguna salida ni luz al problema de fondo, que es el tema entre Israel y Palestina... ...y por tanto son reactivos. Si tú miras bien, la respuesta de Israel, que tiene pues un poderío militar indiscutible... ...lo ha hecho en verdad por legítima defensa, pero en esa ida y vuelta, tanto la masacre en Israel como la masacre en Palestina... ...debe llamar la atención de la comunidad internacional para buscar en verdad que este asunto pueda entrar en un proceso de fondo. ...no es posible que después de la muerte de Rabin y Sar Rabin y de Yasser Arafat, hace 30 años, 25 años... ...no se haya logrado conectar el problema para buscar una solución definitiva... ...que es el asunto de los territorios ocupados luego de la guerra de los seis días en 1967. ...lamentablemente la reacción de los grupos extremistas ha sido atacar a Israel y hemos visto como las familias enteras de Israel han sido masacradas... ...o están tomadas de rehenes. Y la respuesta de Israel sobre edificios palestinos también todos lo estamos viendo. ...creo que es momento que aquí en las Naciones Unidas pueda haber una verdadera toma de conciencia de fondo... ...y una vez que acabe esta fase de ebullición bélica, volver a la mesa de negociaciones. Para eso tendrá que haber primero un contexto adecuado. ...Palestina tendrá que tener la unidad que hoy no tiene. Repito, Palestina, el norte lo controla en Ramal el gobierno de Abu Mazen, Abu Maz... ...y el sur está controlado por el Hamas, que está apoyado a su vez por Irán, que es enemigo de Israel. Entonces, el contexto no es el mejor. ...y dentro de Israel, Benjamín el Dayahu está al frente del gobierno por quinta vez... ...y ya sabemos que es un ultranacionalista, extremista, en sus visiones, desgastado en su posición... ...tampoco es el interlocutor válido porque nadie lo quiere en el mundo árabe... ...y entonces tendrá que buscar, pensar en dar un paso al costado en su momento... ...una vez que se creen las condiciones para una mesa dialogada con... ...pero con la tranquilidad que hoy no existe. Efectivamente, doctor Rodríguez Mackey, la situación es muy difícil en este momento... ...es difícil poder llegar a un acuerdo, al menos en este momento... ...ya hemos escuchado también la reacción de Israel que está preparando sus tropas, su armamento... ...usted mismo lo dijo, que tiene un poderío militar en esa zona. La Cancillería, por su parte, está confirmando que hay dos peruanos desaparecidos en Israel. ¿Cómo se hace con relación a los peruanos? Usted que tiene mucha experiencia, ha sido también el vocero peruano... ...y cómo se hace en estos casos para poder hacer que los peruanos puedan estar a salvo... ...pueden estar tranquilos y los familiares también de ellos que están en Perú o en otra nación... ...puedan encontrar la tranquilidad, doctor. ¿Cómo hacemos para saber cómo están los peruanos? ...en Israel. Mira, Beto, cuando yo fui canciller del Perú, me tocó el asunto de Indonesia, de una pareja peruana en Indonesia... ...y rápidamente activamos los mecanismos de los peruanos, los nacionales que se encuentran en otros países. La Cancillería peruana tiene una dirección que justamente ve los asuntos de los nacionales en otros países... ...y que articula con las embajadas o con los consulados... ...y yo creo que a estas alturas la embajada peruana en Tel Aviv o el consulado peruano... ...deberían reportar toda la información posible y mantener a la familia... ...a las familias directamente involucradas e informadas. Esto no puede detenerse. Tenemos que pensar en que el drama que viven las familias de los connacionales... ...en el Medio Oriente es tremendo, es intenso. Hay que mitigarlo. Y para eso se tiene que hacer un trabajo coordinado. Y buscar que si acaso los peruanos que se encuentran en el Medio Oriente, en Israel... ...pudieran contar con alguna castilla protocolizada para su movimiento... ...y la embajada tener acceso a ellos de tal manera que puedan seguir los pasos... ...las indicaciones que se den en momentos como este. Por ejemplo, cuando hay una alarma, yo he estado en Israel... ...cuando hay una alarma, la gente suele ingresar en los refugios... ...para no ser impactados por las bombas, los misiles, los cohetes que se van lanzando. Ese conjunto de cosas, la embajada deberá priorizar con la relación empadronada... ...de los peruanos que se encuentran en Israel, que no son muchos... ...pero que hay que velar por ellos. Y a estos dos desaparecidos, inmediatamente crear las condiciones... ...para que ella se conexión con las familias, que son las más preocupadas. Eso. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Maquí, le agradecemos este momento. Muchas gracias por su información. Muchas gracias por los datos que nos brinda. Y a poder saber si que esto se solucione pronto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.